y la verdad que le queremos agradecer mucho que nos dé parte de su tiempo a Cristian el Lobo Ledesma que ya nos está escuchando. Cristian, te saluda Diego de la Sala, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, acá estamos trabajando, como decimos siempre, desde nuestras casas. Primero te pregunto, Lobo, ¿cómo te ha tomado esta pandemia que ya lleva varios días el tema del aislamiento? ¿A cada uno lo tomó en un momento personal, laboral, particular o proyectando algo? ¿A vos te puso en pausa en qué momento? Bueno, yo ya estaba en pausa a la espera de alguna posibilidad para volver a dirigir, pero bueno, todo esto hace obviamente que se retrase todo aún más. Pero a todos nos pasa lo mismo, así que estamos todos iguales en ese sentido y bueno, tratando de aprovechar la cuarentena para estar en casa y poder hacer cosas productivas, ¿no? Para aprovechar el tiempo también. Ya me meto en un tema, digo, porque vos decías, yo estaba buscando alguna oportunidad. Si la tuvieras ahora o si la hubieras tenido muy poquito tiempo antes, ¿estarías inmerso, ya no en una espera, sino en una especie de conflicto y de crisis, ¿no? Hoy escuchamos a tantos futbolistas, a tantos técnicos, en una incertidumbre muy grande, revisando contratos, hablando de las diferencias entre el ascenso y el fútbol de primera división, cada futbolista es distinto, tiene un presente distinto. Está complicado el asunto, ¿no, Lobo? Sí, está complicado, está complicado, pero yo creo que es un momento de ser solidarios con los que más lo necesitan. Hay jugadores, como bien dijiste vos, que el estar parado hace que resistan quizás mucho menos que otros, y hay que ser solidarios con ellos. Sí, obviamente que es una gran incertidumbre para toda la gente, no solamente del fútbol, sino para la vida en general. Trabajen de lo que trabajes, hay gente que no está pudiendo laburar ahora, hay gente que no sabe cuándo volver a trabajar, y el fútbol no está exento de eso, es parte de la sociedad, parte importante también, y bueno, es un desconcierto general, que esperemos que se pueda ir solucionando rápido, obviamente primero está la salud, como todos sabemos, y después ir organizando cómo serán las vueltas al trabajo para todos, en este caso para el fútbol. Lobo, claro que quiero repasar en algún momento lo que ha sido tu carrera como futbolista, que ha sido muy rica, dicho sea de paso, y se conoce, pero cómo fue la experiencia, vos decías, estoy esperando una nueva oportunidad, o esperando volver a laburar, cómo fue la experiencia del Ledesma técnico, viste que hay jugadores que dejan y enseguida se tiran de cabeza a dirigir, y les agarra como esta cosa de, bueno, ya se saben recontra técnicos, otros dirigen y por ahí dicen, no es lo que esperaba, digo, aquella primera experiencia, en un equipo grande, podríamos decir, muy popular, por lo menos como Tigre, ¿cómo te ha resultado finalmente? Sí, para mí fue una experiencia de mucho aprendizaje, en donde en el ganancio general saco muchas cosas positivas, obviamente también muchas cosas por corregir, pero entendiendo que agarramos un equipo que estaba en una situación muy comprometida en cuanto al descenso, y creo que pudimos llevar adelante nuestra idea futbolística, pero creo que eso es importantísimo, porque pese a las emergencias en cuanto al futbolístico, y a sumar puntos que tenía el equipo, creo que nosotros pudimos darle una identidad, y obviamente después sabemos que el fútbol es, muchas veces injustamente resultados, y quizás los resultados no acompañaron el rendimiento que tenía el equipo, y por eso mismo nuestro ciclo tuvo que terminar, pero estaba más que demostrado que el equipo funcionaba, después con el tiempo quedó demostrado cuando ganó la Copa de la Superliga, y la verdad que fue una alegría muy grande para mí, y ver a los chicos a festejar, y en cuanto a lo personal creo que fue una muy buena experiencia, y en el balance creo que ha sido de mucho aprendizaje para mí. ¿Ha habido una transición? Porque yo imagino que el futbolista, vos le ponés la pelota en los pies y dice, resuelvo yo, me pongo menos nervioso, porque si fallo un penal o lo convierto, el que lo ejecuté fui yo, digo, ¿hay una transición y un aprendizaje también de tener que saber que uno puede controlar, pero mucho menos que lo que controlaba cuando jugaba al fútbol con la pelota en los pies? Sí, seguro, seguro que esa transición es la que uno tiene que acostumbrarse y rápidamente, porque como decís vos, de haber jugado prácticamente 20 años al fútbol de manera profesional, en mi caso, después de encontrarme del otro lado de la línea, donde uno puede dar indicaciones, marcar ciertas pautas en cuanto al juego, pero después, adentro de la cancha, lo que resuelven son los jugadores, que siempre van a ser lo más importante, ¿no? Y sí, en mi caso, he terminado los partidos bastante contracturados porque uno no puede descargar, como sí lo hacía cuando jugaba al fútbol, ¿no? Vos tuviste, por lo menos un técnico, porque claro que en el fútbol ganar no es todo, pero es referencia de algo, vos tuviste un técnico que puede abrir la vitrina y dice, a ver, ¿qué copa querés? O, mirá todo lo que tengo, que ha sido Ramón Díaz. ¿Por qué crees que hay técnicos, Cristian, que acumulan títulos? Bianchi, Ramón, hoy parece que Gallardo está como confirmando justamente eso. Bueno, no pongamos a Guardiola de referencia porque Guardiola, viste que dicen en el fútbol se pierde más de lo que se gana. Bueno, él ganó más de lo que perdió. Es una cosa como muy fuera de lo común. Pero, ¿qué crees que hace que un técnico gane tanto? Digo, ¿es una manera? ¿Es llegarle al jugador? ¿A veces es azar? Yo creo que son ganadores. Son ganadores natos. Si tienen la posibilidad, la virtud de transmitir esa manera de sentir, de ganar, se la pueden transmitir a los jugadores. Yo te puedo hablar en el caso de Ramón, que tenía esa manera de transmitir su sensación de ganar cada partido, los torneos, y a nosotros nos llegaba de una muy buena manera. Por eso digo que estar del otro lado de la línea, en este caso siendo entrenador, no solamente alcanza con saber de fútbol, sino que también hay que gestionar un montón de situaciones en el día a día y saber llegarle al jugador, no solamente de una manera futbolística, sino también en cuanto a lo anímico, lo emocional, que mucho tiene que ver, creo yo, en esto. ¿Y son dos historias distintas lo que tiene que ver con el día a día en lo que es entrenamiento de campo, como se dice habitualmente, o método, y los 90 minutos? Te lo pregunto porque uno observa de afuera a muchos técnicos de los cuales los jugadores dicen no, lo que yo aprendí con este tipo de lunes a viernes, o me mejoró, o aprendí demasiado, y por ahí después ves que realmente no han ganado muchos torneos. Bueno, algunos hasta muy poquitos torneos. Y después ves otros, digo, por ahí perdón el prejuicio, algunos jugadores te dicen que hay técnicos como más simples, Ramón es uno de ellos, que por ahí no es que te dan vuelta la cabeza con conceptos tácticos, pero después en los 90 minutos terminan ganando sus equipos. ¿Son historias distintas el entrenamiento en sí y lo que pasa en el partido con el técnico? Bueno, sí, yo creo que tu visión es muy buena, porque por eso el fútbol es tan lindo, porque muchas veces no tiene explicación. Uno escucha del boca en boca, por ejemplo, hoy escuchaba a la Gata Fernández hablando de Gaby Milito, ¿no? Y a mí me ha llegado por un montón de lugares que realmente Gaby trabaja muy, pero muy bien, y que tiene un montón de conocimientos. Y sin embargo, en cuanto a resultados, no ha podido hacerse firme de ese lado. Por eso a veces el fútbol es un poquito ingrato en ese aspecto. Pero creo que se trata de las dos cosas. Yo creo que se trata de tener el conocimiento, que es lo principal, porque para mí la principal pata de la mesa, se puede decir, o de la silla, es el conocimiento. Sin conocimiento es muy difícil transmitirlo a un jugador. Y después saber gestionar, como te decía, esos momentos, esa manera de llegar al jugador en la semana. Yo entiendo que la semana es lo más importante. Obviamente después, en el partido, el entrenador tiene que tener una lectura del juego rápida, pero el principal trabajo para llegar al partido del domingo se hace de lunes a viernes, de lunes a sábado. Te quiero preguntar, Lobo, ya tocando un poco tu carrera como jugador, por dos nombres propios, que a los que hoy ves como muy arriba, en distintos estamentos, uno lo ve al muñeco Gallardo, absolutamente engrandecido, y lo ve a Juan Román Riquelme, en una posición que hasta te quiero preguntar, si lo imaginabas vos, tuviste mucha ligazón con Román, en el inicio en argentinos, en el final en argentinos, en grandes clásicos, Boca-River, River-Boca enfrentándolo. ¿Qué te pasa cuando los ves a ambos hoy? Allí subidos a un lugar que se han ganado. Al Riquelme dirigente, y al Gallardo técnico. Bueno, tuve el privilegio de haber jugado con los dos. Con Román te puedo decir, que a mí no me sorprende para nada, el lugar que está ocupando en Boca, porque aparte de haber sido un enorme jugador, que todos conocen, yo tuve la posibilidad de conocerlo en el día a día, y sé que es una persona muy inteligente, con mucho conocimiento del fútbol, mucho conocimiento de cómo se maneja un vestuario, y creo que todo eso lo está volcando en su nuevo cargo, y la verdad que le está yendo muy bien. Y en cuanto a Marcelo, jugué con él, y me sorprendió, debo confesar que me sorprendió muchísimo, para bien, obviamente, porque ha ganado cantidad de cosas en River, y ha sido una grata sorpresa para todos los que nos gustan del buen fútbol, y todos los que hemos pasado por River. ¿Y le ves techo? ¿Crees que tiene todavía mucho más para dar? Más allá de ganar más títulos, o no digo, de progresar todavía más como técnico, ¿qué es lo que más te sorprende? ¿Qué es lo que decís? Mirá lo que hizo, o mirá cómo logró esto, ¿hay algo que te haya sorprendido puntualmente, ahora que eran colegas antes como jugadores, pero ahora también son colegas como técnico? No, ahora ya no me sorprende nada, así como me sorprendió al principio, verlo dirigir y empezar a ganar, pero allá no me sorprende, y cuando uno cree que hasta acá llegó, que ganó un campeonato y se va, se queda y sigue ganando, y sigue reinventando el equipo, que eso para mí es algo fundamental en un entrenador, a él le ha pasado varias oportunidades, que el equipo sale campeón, y se le llevan dos o tres jugadores importantísimos, y él sin embargo los reemplaza de una buena manera, y creo que ahí es donde se ve la verdadera mano del técnico, y él lo hace constantemente, y no le veo, de hecho sinceramente creo que tiene para seguir creciendo, para dirigir en Europa, la verdad que me parece un atragón muy completo. Te llevo un tema, hoy empezábamos el programa con una noticia no agradable, con el fallecimiento de Trinche Karlovich allí en Rosario, recién mencionamos a Riquelme, bueno, vos tuviste una manera de jugar al fútbol, donde esto bien dicho, uno sentía que estaba viendo jugar a la pelota también, viste que a veces cuando se dice jugar a la pelota, parece como que, que es como ningunear esta cosa del laboratorio del fútbol, ¿qué pasa con este tipo de jugadores? Lo que nos cuentan de Karlovich, lo que generó Román, lo que hiciste en algún momento, hablabas de Gallardo, ¿dónde está el límite entre jugar a la pelota como cuando jugabas de chico y jugar al fútbol súper profesional? Ese camino, digamos, ¿es muy largo? ¿Hay mucha diferencia entre una cosa y la otra o lo esencial está? Mirá, sí, hoy cuando nos despertamos todos con esa triste noticia de Trinche, la verdad que no tuve el privilegio de verlo jugar, uno empieza a buscar en internet, a tratar de encontrar algún archivo en donde se lo vea jugar, por todo lo que escucha uno de esa clase de jugador, y en mi casa cuando me enteré que jugaba también de volante central, dije, qué lástima que no hay nada para verlo como jugaba, porque muchos dicen, como yo te he escuchado hablar con Zanabria hace un ratito, que decían que el Trinche era impresionante lo que jugaba, lo comparaban con Maradona, que lo llamaba Benotti, que venían de todos lados a buscarlo, y él sin embargo no se quería mover de central Córdoba, creo que era, y decís, eso es jugar a la pelota, ese es el talento, no importa si estás jugando en su pueblo, si estás jugando en la cancha del Real Madrid, es la esencia del fútbol, yo me acuerdo una vez le hiciste una nota, un programa a Garrafa Sánchez, que también, Garrafa era puro talento, puro potrero, me tocó conocerlo porque jugué contra él, no tuve el placer de jugar con él, pero también la comparación es que esa es la esencia del fútbol, y yo creo que el futbolista nunca debería perder esa esencia, por más que después se encuentre con una profesión, o por más que después se encuentre con que está trabajando de futbolista, que es profesional, pero ese amatorismo que nosotros sentimos cuando somos chicos, creo que lo tenemos que sostener durante toda la carrera, creo que eso es lo más importante, es el fuego sagrado que nunca debemos perder. Vos sabés que Trinche tenía una frase que a mí me lleva mucho a Román, porque Karlovis también decía, no hay nada más rápido que la pelota, que si la pelota viaja rápido y la mente viaja rápido, ¿a cuántos kilómetros haga uno en una hora? Es muy relativo, ¿no? Sí, sí, tal cual, hay que ser rápido de arriba. Aparte escuché decir que tiraba caños de un lado y del otro, y yo decía, ¿cómo no hay una imagen de ver a semejante jugador en un potero tirando un caño de un lado y del otro? Bueno, en mi caso es una de las cosas que más disfruto del fútbol, esas pisadas, esos caños, y bueno, todos dicen los que pudieron verlo, que él lo hacía, y que lo hacía con mucha facilidad. Mientras recordamos a Karlovis, estamos viendo un golazo tuyo que no es uno más, es aquel enorme gol que haces en una de las últimas consagraciones de River, digo, por lo menos allí con Ramón. ¿Fue una manera buena o el broche de oro de lo que para vos significaba finalizar en River? Digo, River, argentinos, no tuviste un buen paso por Racing, vos siempre lo decís, pero también un equipo grande. ¿Estás a buenas con todo lo que hiciste en el fútbol, Lobo, más allá de que jugaste también en el exterior? Lo de San Lorenzo, ni hablar. Sí, sí, la verdad que yo soy un agradecido de todo lo que viví en el fútbol. Yo soñaba cuando era chico poder jugar el fútbol, poder disfrutar de jugar a la pelota, ¿no? Yo creo que el privilegio de trabajar de lo que le gusta a uno, no todos tienen la posibilidad de hacerlo. Yo la verdad que lo tuve, y soy un agradecido de haber jugado tantos años al fútbol y en tantos lugares importantes. Y creo que he aprendido de todos los pasos que tuve, de los buenos y de los malos, porque todos me han servido para algo. Y sin duda que mi cierre en River fue mejorable para mí. Fue mi último partido en la cancha de River, con la camiseta de River, saliendo campeones, pudiendo hacer un gol que no tenía ningún gol, yo con la camiseta de River, haber jugado siete años y tener solamente un gol y que mi único gol sea el último partido, la verdad que más no puedo pedir. River me ha dado muchísimo, muchísimo me ha dado, me ha enseñado un montón, no solamente como futbolista, sino como persona, que para mí es lo más importante. Y yo soy un agradecido de haber jugado con la camiseta de River. Para terminar, lo voy agradeciéndote este tiempo, decías antes, bueno, esperando una nueva oportunidad como técnico, muchas veces cuando uno inicia, lo buscan a veces equipos grandes, a veces no tan grandes, o algún apremiado por el tema del descenso, que ahora parece que se van a abolir por un par de años. Tiene que saber el dirigente que te vaya a buscar, que no importa en qué lugar de la tabla está el equipo, la pelota va por abajo como cuando jugabas, no es esta idea de, esta idea que a veces se dice sacar puntos como sea. ¿Qué es como sea? Bueno, ¿hay un estilo Ledesma, aunque no hayas dirigido mucho todavía? Sí, bueno, a mí me gusta el fútbol bien jugado, tener una intención de juego, obviamente que no, no soy un tonto, no soy, no como vidrio, y sé que hay situaciones en, en las cuales uno tiene que acomodarse a algunas cosas, pero creo que la esencia, así, de la que quiero para mi equipo, es tratar de jugar bien al fútbol, jugar bien al fútbol para mí es darle, un buen sentido a la pelota, desde el inicio del juego, tener algunos movimientos como para poder tener una posición productiva de la pelota, y la verdad que tengo muchas ganas de volver a dirigir, porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona. Está claro, te presentaba como un amante del fútbol y se ha notado en todos estos años, Lobo, así que bueno, ojalá que prontamente aparezca esa oportunidad y que te sigamos viendo en los campos de juego, cuando todo esto pase para todos nosotros, vuelva la chance de que ruede la pelota y puedas estar dirigiendo a algún equipo, yo te quiero agradecer de verdad, este tiempo y estamos en contacto, te mando un abrazo grande. Bueno Diego, un abrazo muy grande, siempre es un placer hablar con vos, así que te mando un abrazo para vos y para todos. Bueno, muchas gracias, gracias, sé recíproco, abrazo Lobo. Chau chau. Bye. Chau chau. 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 ¡Gracias!